Muy buenas tardes, mujer poderosa, hombre poderoso, bienvenidas todas, todos, todes, espacio inclusivo. Que tengáis un viernes estupendo, Andia, Sabiur, Daniela, Petri, Negri, Negri, creo que es, con acento en la I. Bueno, gracias por estar en este café matutino, un besazo para todas y un abrazo para todos, o besazos también para todos. Yo doy besos a todo el mundo, si se vejan, claro. Buenos días. Vamos a por el último directo. Hoy ponemos fin a un ciclo de Masterclass dedicadas a la herida de rechazo, al apego evitativo. Entonces, con esta Masterclass cerramos un capítulo de este año en cuanto a este tipo de apego. A partir de aquí, a partir de hoy, empezaremos a trabajar otros tipos de apegos. No quiere decir que no vayamos a trabajar la herida de rechazo más adelante, el apego evitativo. Lo trabajaremos, pero ya no con esta continuidad que lo hemos estado haciendo durante estos últimos meses. Marco, maravilloso viernes también para ti. Un abrazo enorme. Verónica, bienvenida a tu gratitud también, por ese reconocimiento. Así que vamos a por la última Masterclass del apego evitativo, del área de rechazo. Bueno, me ha parecido interesante abordar este tema, la soledad. ¿Cómo enfoca la soledad el apego evitativo, la herida de rechazo? Bueno, vosotras y vosotros, si ya me conocéis o no me conocéis, yo soy, a veces también me gusta mucho la parte artística, la parte de actuar y el drama. Entonces, en algunos comentarios o algunas metáforas que yo os pongo, soy bastante dramático. Pero porque lo hago así, de una forma muy extrema, para que pilléis un poco la esencia, o para que pilléis un poco la esencia de lo que quiero transmitir. Partimos de que la herida de rechazo, ¿qué es? Pues es, me siento separado del otro, me siento desconectado del otro, me siento desconectado del mundo, me siento desconectado de la abundancia, me siento desconectado del amor, me siento desconectado de mis amistades, me siento desconectado de mi familia, me siento desconectado porque soy un bicho raro, porque soy un incomprendido, porque soy diferente, porque soy tan especial, que el mundo me rechaza, me siento desconectado de la vida, del mundo, de la energía vital. Entonces, a nivel drástico, ¿no? Que vuelvo a decirte que es un comentario muy extremo lo que voy a decir ahora, pero el apego habitativo y la soledad es como, viven la soledad como un destierro, ¿vale? No es estoy solo porque elijo estar solo, ¿no? Entonces, la soledad para el apego habitativo es como un castigo. Como un castigo. Que dependiendo de nuestro nivel de conciencia, pues, a veces me daré cuenta de que el castigo me lo pongo yo, si soy más consciente, y me autoescluyo, y me autorrechazo, y me autoaparto del mundo, y si soy muy inconsciente, claro, le voy a echar la culpa al otro de que me rechaza al otro, ¿no? Pero ya te aseguro que si alguien te rechaza, que si hay en la energía del rechazo, es en las dos direcciones, ¿vale? Tú estás rechazando al otro y el otro te está rechazando a ti, ¿no? Entonces el rechazo genera más rechazo, ¿vale? Entonces, bueno, volvemos. Apego habitativo, herida de rechazo y la soledad. ¿Cómo enfocan la soledad? Entonces, te resumo y partimos de esta idea, ¿no? Para ir desarrollándola. La soledad para la herida del rechazo es el destierro. Es como una soledad que es como un castigo. No es una soledad elegida, por ejemplo, como la puede tener la herida de injusticia, que ella dice, bueno, pues, mejor sola o solo que mal acompañado. Me quedo soltero y estupendo, ¿vale? Entonces, no es esa soledad. Es un enfoque de la soledad de, es que no me queda elección. Es que no hay nada más para mí ahí fuera. No hay nada más para mí ahí fuera que soledad. No hay amor para mí. Nadie me va a amar. Nadie me va a aceptar tal y como soy con mis, con mi personalidad tan especial que tengo, ¿no? Entonces, no me queda nada. ¿Vale? No me queda nada o no me queda nada bueno que vivir, ¿no? Así es como enfoca un poco la soledad. Por eso, muchas veces, detrás de de los apegos evitativos, de las heridas de rechazo, a veces hay consumo de drogas, a veces hay adicciones, a veces hay consumo de sustancias muy nocivas, ¿no? Pero quiero que honremos a través de estas palabras a todas aquellas personas que vemos en la calle que duermen en la calle, ¿no? Porque, fíjate que se me emociona a mí y todo, ¿no? Me emociono de pensar en ello, ¿no? Porque hice un ejercicio una vez y fui alcohólico durante cinco horas en la calle, un ejercicio de teatro terapéutico y fui alcohólico durante cinco horas y fue muy duro, muy duro para mí, muy duro. Quiero que entendamos que toda la gente que vemos viendo en la calle son rechazados de la sociedad. También autorrechazados ellos mismos y ellas mismas, ¿no? Porque se sienten inferiores y no se sienten dignos para luchar por algo mejor para sus vidas, ¿no? Entonces, honremos a todas esas personas que vemos en la calle. ¿Por qué? Porque se han rendido, han tirado la toalla, se han dejado llevar por su herida. Una persona que vive en la calle, no todas, pero estamos generalizando, es una herida, un apego evitativo a la máxima potencia, ¿vale? Un rechazado, una rechazada, se ha ido al destierro, la vida les ha desterrado, no hay amor para ellos y para ellas. Entonces, pensamos que nos sienten, pero sienten más que tú y que yo, más que tú y que yo, porque llevan muchísimo dolor dentro. Entonces, lo que pasa es que lo camuflan, lo camuflan a través del rechazo y de la distancia y por eso se aíslan y por eso se van a su cueva, porque no quieren que nadie vea ese dolor, ¿no? Y estas personas que están en la calle, estos alcohólicos o alcohólicas o drogadictos o lo que, como sea, mendigos o lo mendigas, lo que sea, ¿no? Camuflan su dolor a través del alcohol, a través de las drogas. Entonces, sé que es un ejemplo un poco drástico, ¿no? esto es una herida de rechazo muy inconsciente, es el ejemplo que te acabo de poner, o sea, quiero también que seamos conscientes de cuántos artistas han muerto por esta herida. Wendy Houston murió. No sé cómo se pronuncia muy bien, pero te la voy a decir. I'm a Winehouse, que me encantaban sus canciones. Una herida de rechazo también. por ejemplo. Queen, Freddie Mercury, otra herida de rechazo, son personas tan, 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 tan diferentes, tan diferentes, que, 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 que tienen que pagar un precio muy alto, ¿no? Y son personas altamente sensibles. lo que pasa es que viven en la cueva y aparentan esta máscara de, de que no les importa nada, pero, si se alejan es porque les importa. o sea, qué macabro, ¿no? El movimiento psicológico de esta herida, ¿no? Se alejan porque les importa, porque les afecta, porque son sensibles. Las personas con herida de rechazo son mucho más sensibles que otras a veces. ¿Vale? Entonces, de las personas con herida de rechazo pueden salir cosas maravillosas y magníficas. Pueden florecer cosas estupendas, ¿no? Hoy me noto, me noto emocional. No sé por qué me está tocando esta masterclass. Pero bueno, está bien. Algo está moviendo dentro de mí las palabras que yo estoy diciendo, ¿vale? Sí, sabiur, paz, personas altamente sensibles. Suelen ser heridas de rechazo, ¿no? Bien, volvamos a la soledad, ¿no? La soledad para estas personas, para este tipo de personas con este apego, es un destierro, es una muerte, ¿no? es como morir para estas personas porque el rechazo ¿qué es? El rechazo es gracias Maru García, el rechazo es una falta de amor. ¿Se oye bajito, Teresa? ¿Me escucháis bien? ¿Se escucha bien? El rechazo, el rechazo es falta de amor, ¿no? y esto yo a veces lo he dicho en otras conferencias, me gusta mucho esta frase, que es de una canción de una artista española que se llama Bebe, también, otra herida de rechazo. Bebe, que escuchó, escribió la canción de del maltrato a la mujer, ¿no? Si la recordáis hace algunos años que sonó muchísimo. Esta frase de esta canción dice el amor nos dio la vida y cada día sin amor nos vamos muriendo más, ¿no? El amor nos da la vida, vinimos a la vida por amor y por sexualidad de nuestros padres, ¿no? Y cada vez que no hay amor en nuestras vidas me muero cada día, ¿vale? Entonces, si me destierro, si me voy a mi cueva, si me quedo en mi soledad, me muero cada día y la vida sucede ahí fuera y la veo pasar por la ventana pero no cojo la vida, no la abrazo, me quedo en casa, en mi soledad, en mi destierro, ¿vale? En mi soledad, en mi destierro y en en mi muerte emocional. A través de mi vida de rechazo me voy matando. Vale que el mendigo y el drogadicto y la drogadicta se matan con una droga, pero no hay nada de diferencia entre yo y ese drogadicto. Porque si yo tengo apego habitativo me estoy matando emocionalmente, a través de la soledad, a través del aislamiento, a través de me retiro, me mato, estoy consumiendo lo mismo que consumen esos drogadictos, solo que de otra forma, me estoy autoaislando, soy un yonki también de mi autorrechazo, ¿vale? Entonces, para que veáis que no nos diferencia nada uno de otro, ¿no? bien. Evidentemente, si hay soledad, lo curioso es que son ellos los que huyen de las relaciones. Claro, huyen, Monberlín, porque no están acostumbrados al amor. entonces no tienen, no están conectados con con su merecimiento y cuando alguien aparece a su lado, ¿no? dispuestos a amarlos desde arriba hasta abajo, pues se van porque no están acostumbrados, porque son personas o personalidades que no están mirando a la vida. ¿La vida qué es? ¿La vida es o qué es mirar a la vida? La vida es riesgo, la vida es apostar, la vida es arriesgar, la vida es vivir, la vida es euforia, la vida es cosas buenas y cosas no tan buenas. Pero la percepción de la vida para la herida de rechazo, para el apego habitativo, de la vida en todos los aspectos, es la vida es cosas malas. Ya está. Esa es la mente de un apego habitativo, la vida es cosas malas. Por lo tanto, voy a hacer todo lo posible para mantenerme en la vida evitando las cosas malas de la vida. Porque yo pienso que la vida solamente son cosas malas, pero la vida son cosas buenas también. Entonces, la vida tiene regalos para mí. Solo que desde mi apego habitativo yo no quiero ni quitarle el lazo a los regalos que la vida me va poniendo. Ni siquiera veo los regalos porque estoy tan centrado en lo que me duele la vida que no queda espacio. no sé, estoy bien. viva la vida, ¿no? Como dice Montberlin. Curioso, ¿no? Teresa Febres dice, me pasó que tuve hombres que me amaron y yo me fui y no supe amarlos. Eso es, eso es. Quizás estoy emocionado por esto, por todas esas veces que no aproveché la vida, fíjate cómo me está culpando la herida, ¿no? Porque es esto, la herida de rechazo es dejar pasar oportunidades. ¿Vale? Dejar pasar oportunidades o... Sí, eso es, la herida de rechazo es. La vida no es para mí, ¿no? Es dejar pasar el mismo tren que para delante de mi casa y no soy capaz de meter un pie dentro dentro del tren, ¿no? Y a lo mejor es un tren muy cómodo y confortable, pero pero no sé ver el valor del tren, ¿no? No sé valorar la vida, ¿no? Y luego voy esperando que los demás me valoren pero no sé valorar la vida, solo me enfoco en lo negativo, no veo lo positivo de todo lo que se me pone por delante, ¿no? Entonces, bueno, entendamos esa parte, ¿no? Soledad, apego y tativo, destierro, muerte, muerte emocional, tiro la toalla, la vida no es para mí. Vale que esto es muy extremo, esto es muy extremo, lo que quiero es confrontarte, lo que quiero es que pienses hacia dónde puede ir tu vida si no sanas tu herida de rechazo, puedes convertirte hasta en muertos, en un muerto viviente, quiero que salgas a la calle, hoy, cuando salgas a comprar el pan o lo que sea, ¿no? O las tortillas aquí en México, quiero que salgas a la calle y te fijes, hay gente por la calle, muy pusilánime, purulando como zombies por ahí, que los ves como que andan porque tienen que andar, ¿no? Que respiran porque es que no les queda otra, porque tienen que sobrevivir, ¿no? Pero que ves que su actitud corporal es de rendición, no andan desde aquí, eso es una herida de rechazo, personas que van por la calle, pero que viene un soplo de aire y se las puede llevar con mucho respeto, ¿eh? Viene un soplo de aire y son tan volátiles que se las lleva y que no saben hacia dónde van. Piensan que tienen el control de su vida, pero lo único que tienen es el control de la castración de sus emociones, lo único que pueden controlar son sus emociones y no las controlan, ¿por qué? Pues porque las llenan con vacíos, las llenan con alcohol, con conocimiento, con estudios, el esquizoide, se llena sus vacíos, su adicción es el aprender, el seguir siendo diplomático en algo, el seguir cultivando conocimiento, ¿no? El filofóbico llena sus vacíos con conocer a muchas personas, aunque luego no se quiera comprometer, ¿no? pues es ese drogadicto, esa drogadicta que bebe con su droga y el narcisista, el apego evitativo narcisista llena su vacío debilitando al otro para sentir poder, con un poder falso, cada uno llena su vacío de una forma, cada tipo de apego evitativo lo llena de una forma en su soledad, ¿vale? Entonces, cada uno de ellos hace una cosa para no estar solos, entonces, al apego evitativo, al área de rechazo, aunque le guste la soledad, aunque disfrute de la soledad, ¿vale? no quiere la soledad, no la quiere, porque sabe que está muriéndose, porque sabe que el tiempo pasa, entonces, no la quiere, entonces, pues va a intentar quitarse la soledad de encima, con drogas, con estudios, con relaciones superficiales, con amistades superficiales, con personas a las que dominar y manipular y a las cuales triangular, a las cuales chantajear, cada apego evitativo, pues va a llenar sus vacíos de una forma, hay, hay apegos evitativos que llenan su vacío con depresión y ansiolíticos y pastillas y se anestesian y se toma la pastilla a dormir, evasión, es más evasión, pero los problemas que yo tengo que solventar no los quiero ver, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi visión un poco de la herida de rechazo y la soledad. Entonces, para mí, este último directo es honra, es una honra a todas aquellas personas que han sido rechazadas y que han sido rechazadas brutalmente, también, por ejemplo. Quiero hacer una honra, ¿no?, a todas esos homosexuales que han muerto rechazados y han muerto castigados, ¿no? Castigados por creencias de otras personas que no estaban abiertos a a ver a las personas de otra manera, ¿no?, a salir un poco de la norma, por ejemplo. Hay muchos grupos de rechazo, hay muchos grupos de excluidos, los niños, ¿no? también de muchos niños excluidos, en orfanatos, niños que han sido dados en adopción, niños y niñas que... ¿Por qué no hablemos de muerte también, una honra a todos esos abortos? Es muy sensible, ¿ahí? A todos esos abortos que no llegaron a la vida, ¿no? no dejan de ser también como exclusiones, ¿no? Son muertes muy prematuras. A todas aquellas personas que murieron solas, desterradas en sus casas, ¿no?, sin poder pedir auxilio, por ejemplo. también a todos esos ancestros y ancestras de nuestro sistema familiar que fueron excluidos, por lo que fueran excluidos, porque podemos ser excluidos de la familia por muchas cosas, ¿no? Por alcohólicos, por drogadictos, por homosexuales, por transexuales, por ser muy especiales, por ser feos, por ser lo que sea. Podemos ser excluidos por cualquier cosa. Entonces, seguro que si tienes apego evitativo, herida de rechazo en tu familia, hay algunas cosas de estas que te estoy hablando que puedan resonar contigo. Te estoy nombrando muchas cosas, es demasiado extenso, ¿no?, todo lo que estoy nombrando, ¿no? Pero te estoy diciendo los orígenes del apego evitativo, del herida de rechazo en la familia, en el transgeneracional. Si tienes apego evitativo, seguramente en tu familia hay personas o hay abortos o hay gente que murió a solas sin poder pedir auxilio, muertes repentinas muy drásticas, ¿qué más puede haber? Puede haber, pues no sé, lo que sea un excluido, o sea, incluso, por ejemplo, una persona maltratadora, maltratador, ya se le puede excluir, ¿no? ¿Qué es un excluido, una excluida? Alguien que no está mirado con el suficiente amor por el entorno. Entonces, eso ya es un excluido. Hasta, hasta la persona, la persona más dañina, ¿no? hasta la persona más dañina que existe en la Tierra merece amor, ¿no? Entonces, sí, no le voy a quitar sus responsabilidades de lo que haya podido hacer, de quien haya podido matar, ¿no? Pero, también es digna de amor, ¿no? Entonces, claro, tratarle como un excluido es como excluir también una parte mía, porque yo también a veces tengo ese lado, ¿no? ¿Acaso no habéis querido matar a alguien alguna vez? ¿Acaso no habéis estado tan cabreados que hubierais hecho cualquier cosa contra alguien? ¿Acaso no todos tenemos esa energía dentro? Vale. Ya somos igual. Vale que yo no mataba a nadie, ¿por qué? Pues porque tengo un autocontrol emocional, ¿no? Tengo una salud mental, ¿no? Pero esa persona, su salud mental o las fuerzas de su sistema familiar o las... No sé, no estoy justificando que matase a nadie, pero yo qué sé, quién soy yo para juzgar todo lo que pasó ahí atrás. Para juzgar a esa persona, yo qué sé desde dónde... Lo único que sé es que cada uno se mueve desde su dolor. Eso es lo único que sé. Y sé que tu dolor o mi dolor no van a ser nunca iguales. Entonces, sí, quiero hacer un guiño, ¿no? A todas aquellas personas, por ejemplo, que os hayáis encontrado con apegos evitativos, que lo no adecuado sería excluirlo de tu vida como un apestado, como una apestada. Porque está erróneo, porque no siente, porque es frío. Eso es lo que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque seguimos excluyéndolo. Porque seguimos excluyéndolo. Y lo que yo excluyo de mi vida se va a manifestar con más fuerza en mi vida. Entonces, cada vez que excluyes a un apego evitativo de tu vida y con las formas en la que lo excluyes, se va a generar karma y va a venir ese karma por otro lado. para que aprendas a amar y a mirar a los apegos evitativos con más amor. Pero esto nos llega a todos. O sea, si yo estoy en el otro lado, si yo soy el ansioso, pues eso, pues sí, me va a llegar un apego evitativo para que yo lo mire con más amor. Y si yo soy apego evitativo, me va a llegar un ansioso para que yo lo mire con más amor. Entonces, si yo miro con ese amor a ese apego evitativo, me puedo despedir de él, pero lo miro con amor. Y ya no lo excluyo. Entonces, yo aprendo mi lección y él también aprende su lección. Porque, aunque la otra persona me diga que no quiere algo conmigo, pero me lo está diciendo desde el amor. Me está diciendo que no pasa nada. que lo dejamos aquí, pero si te veo por ahí, yo te doy un abrazo que te exprimo, ¿no? Y que no, que no, que no te olvidaré lo que hemos vivido, ¿no? Ojalá y podamos despedirnos así de los apegos evitativos que se crucen por nuestra vida y con los que no podamos o con los que no podamos entendernos. Pero esta última masterclass es una honra a todos y a todas ellas. porque es una mirada desde el amor porque se merecen que los miremos desde el amor porque están muy castigados y castigadas por estigmas. Eso lo tenéis que ver, ¿no? Algunos comentarios que ponemos, ¿no? Y entiendo también, ¿eh? Entiendo tu dolor porque yo quizás me tiro más al ansioso, ¿no? También, como tú a lo mejor si eres ansioso, ansioso, estás conectado. Entiendo tu dolor y no te voy a echar la culpa a ti, ¿no? Pero claro, aquí cada uno tenemos lo nuestro. Entonces, que se aíslen y que no digan nada y que no demuestren lo que sienten no significa que no vivan dolor. Entonces, pueden tener incluso no más dolor el mismo que tú, solo que viven el dolor de distintas formas. ¿Vale? Bueno, lo recibo todo, ¿vale? Recibo todos los abrazos. Gracias. Bien. Bien. Me acuerdo una vez que hice un curso e hice un ejercicio con mujeres, ¿no? Éramos dos chicos solamente en el curso, ¿no? Y era un curso energético, ¿no? Y me acuerdo que me pusieron en el centro, ¿no? Delante de ese círculo de mujeres, ¿no? Y estas mujeres tenían la intención de sanarme todas, ¿no? Querían sanarme, ¿no? Y fue maravilloso. Fue maravilloso. Estoy sintiendo lo mismo que con las palabras que me habéis dedicado. Gracias, ¿eh? a las mujeres y a los hombres que hay conectados, ¿vale? Laya dice es una soledad aislamiento, no una soledad sana, correcto. No es una soledad elegida, ¿no? Es una soledad autoimpuesta, ¿no? Andia, cuando salgo a la calle voy sonriendo y sonrío a las personas. Gracias, Oscar, voy creciendo y me siento feliz. Esa es la fórmula adecuada para sanar la vida del rechazo, sonreír, mirar a los ojos de la gente. Ya está. O sea, te acabo de tirar por tierra 20 años de terapia. Ponte a sonreír a la gente, ponte a mirar a la gente a los ojos sin miedo. Es la mejor medicina para sanar, ¿no? ¿Qué me estás haciendo aquí? Me estás mirando y me estoy mostrando. Esto es lo que tienes que hacer en las relaciones. Querido apego habitativo, si yo lo puedo hacer, tú puedes. Solo que, claro, para hacer esto, ¡ah! hace falta valor, claro, estoy llorando en público, ¡os ha jodido! ¿Quién llora en público? No todo el mundo llora en público, ¿por qué? Pues porque ¿qué dirán de mí? ¿no? Pero bueno, ¿no es? Cuando tú compartes, conectas, y solo hace falta mirar a los ojos, o sea, si es que mira los ojos y sonrío, incluyo a las personas, ¿no? Os pido que a partir de ahora pues incluyáis a personas en vuestra vida. Cuando vaya a comprar el pan, pues sí, veo a un señor en la cola del súper, lo incluyo, ¿cómo lo incluyo? Le miro a los ojos y le digo, es como un hola, un hola silencioso, eso es incluir, ¿no? Y así sigo trabajando en mi unidad de rechazo, me incluyo en la sociedad. A lo mejor en alguno de estos se genera una conversación interesante. Aparece un hombre o una mujer que te gusta y que te remueve la vida un poquito, ¿no? Hay que estar un poquito a las oportunidades, señoras y señores, que el amor está ahí afuera y la vida se nos pasa y el amor es maravilloso y cuando estamos enamorados y enamoradas nuestra vida explosiona hacia afuera, y se expande y crece, que el amor nos da la vida, ¿vale? Pues bien, las emociones están bien, pero hay que ir a por las que nos gustan, ¿vale? Bueno. Jennifer, yo hace poco lloré demasiado porque sentí que perdí mi tiempo metida en el estudio y el ejercicio y era evitándose en ti. Claro que sí. Jennifer, pues por eso estoy también, en parte yo también estaba llorando por eso, creo, ¿no? Que me ha venido la emoción porque durante muchos años de mi vida estuve en una cueva metido. mi cueva de autoexclusión. Entonces, por eso estaba llorando antes, ¿no? Entonces, bueno, esa autoexclusión no es tiempo perdido, o sea, no veamos el tiempo perdido porque el tiempo que estamos autoexcluidos con nuestra herida de rechazo, ojo, que aunque no tengas apego evitativo, puedes tener herida de rechazo y puedes vivir esta exclusión puntualmente. O sea, que aquí no se salva ni Dios de esta exclusión, de esta herida. Aunque seas ansiosa, aunque seas ansioso, aunque seas el apego que tengas, en algún momento tendemos a autoexcluirnos. ¿Y qué es? A devaluarnos. Me devalúo. Eso es la exclusión. Me devalúo. Incluso la herida de injusticia, la herida de traición, que son mucho más todopoderosas y altivas, a través de ese intento de ser tan autopoderosas y altivas, también se están devaluando porque tienen que ir de puntillas, porque se están poniendo un listón al cual no pueden llegar. Entonces, se sienten inferiores. También se desvaluamos. Que aquí nos desvaluamos todos y todas. ¿Vale? Que aquí no se libra ni Peter. Entonces, no perdemos el tiempo. Ese tiempo que pasamos excluidos con nuestra herida de rechazo no es un tiempo perdido. Es un tiempo donde necesitábamos conectar con esa tristeza, con esa amargura. entonces, yo me di cuenta de que estaba sumido en una amargura y dije, ¡fuera! Reaccioné. Pero ese tiempo que yo pasé sumido en mi amargura era necesario para que yo aprendiese la lección. ¿Vale? Entonces, no perdemos el tiempo. Estamos abriéndonos a conocimiento. Entonces, muchas veces la herida de rechazo reacciona. Sí. ¿Cuándo reacciona? Cuando le ve las orejas al lobo. ¿Qué le pasa a una persona evitativa cuando le dejas? Pues que reacciona y empieza a seducirte. Pues sí, no te miente. No te estás seduciendo para mentirte. Es quiere. Te quiere. Pero luego le viene lo que le viene. Le vienen sus miedos y le viene la herida que le roba toda la energía de vida. ¿Vale? Pero sí que quiere y sabe lo que tiene que darte para estar a tu lado. Sabe exactamente lo que tiene que hacer. Lo sabe. Pero tiene algo que le tira para atrás, que le tira, que le tira, que le tira. Aquí cada día de rechazo pues tendrá algo que le tira. Esto ya sería para mirarlo en terapia, ¿no? Algo personalizado. Si te interesa saber qué te tira para atrás en tu herida de rechazo, le tenemos que buscar a través de terapia. ¿Vale? A no todos nos tira lo mismo en la herida de rechazo. ¿Vale? Pero es como no puede ser. Por eso muchas veces nos cabreamos. Es que era así y ahora ya no es así. Es que es la herida de rechazo. ¿Vale? Bueno. Verónica dice, ¿te puedo hacer una pregunta? No preguntes, pregunta. Lánzala ahí directamente. Ese Marisa. ¿Se puede tener una relación con una persona con ese apego y nativo desde la comprensión? Es decir, uno sanando el apego ansioso y encontrar el equilibrio? Sí que se puede, Marisa. Trabajo con parejas que tienen relaciones estupendas. No sin conflictos. Hay conflictos, creo que sí. Pero, porque da tendencia a la tendencia. Pero sí que se puede lograr un equilibrio. ¿Vale? Sí que se puede. Pero, te digo la verdad, Marisa, tanto ella como él tienen que trabajar su parte. Si aquí el trabajo solo lo hace el apego ansioso, no hay acuerdo. Si el trabajo solamente lo hace el apego habitativo, no hay acuerdo. los dos tienen que comprometerse. No es imposible. Es imposible cuando una de las dos personas no quieren. Ahí ya te digo, seguramente, pues, no sé, pero seguramente la ruptura está cerquita. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Germancito. A ver, hermano, Oscar, personalmente estoy sufriendo mucho en mi relación con mi pareja habitativa. Cada día me cuesta más sostener todo esto, a pesar de amarla. Por cierto, soy de apego ansioso. Ok. Claro. Aquí lo importante es que tú, Germán, no intentes salvarla. ¿Me entiendes? Si tu chica o tu mujer o tu esposa tiene un apego hidrativo muy alto y muy inconsciente y no quiere mirarlo, es complicado porque es una persona con la mente muy negativa, siempre centrado en lo negativo, ¿no? En el miedo y desde lo negativo pues ya se aleja y tiene los comportamientos que tenga, porque no tiene una mente optimista. Entonces, claro, es difícil a veces permanecer al lado de estas personas porque ¿cómo permaneces al lado de una persona que está contemplando siempre lo negativo? O sea, es que es como te atrapa un poco, te va atrapando un poquito en su bucle de negatividad, ¿no? Seguro que alguno, alguna de vosotras tiene una mamá negativa y lo habéis visto, como lidio con la negatividad de mi madre que siempre está con los miedos, pues eso es una mamá con herida de rechazo. Entonces, es difícil tiene que tiene que haber unos mínimos de que tú puedas ver en tus parejas unos mínimos de optimismo, ¿no? Porque si no vas a estar tirando y tirando y tirando y tirando y tirando o un mínimo de aprender, un mínimo de intentar evolucionar, ¿no? De aprendamos, vayamos a este curso, vayamos a este otro curso, hagamos una terapia, hagamos algo, ¿no? Optimismo de hay cosas mejores para nosotros, vamos a luchar, vamos a conseguir esas cosas mejores, ¿dónde están? Vamos a buscarlas. Eso es una pareja que va a... Vamos a buscar lo mejor, ¿no? ¿Qué más podemos experimentar? ¿No? Una persona, una pareja que va por todas, ¿no? Y sí, cada uno que sea consciente de su tipo de apego, ¿no? Pero vamos a por más, ¿cómo podemos generar cosas más buenas para los dos, para ti, para mí, para lo que hemos creado? Tenéis que uníos, Germán, uníos para resolver esto, ¿vale? Pero no intentéis resolverlo por separado, porque tenéis que... Sí, por separado tenéis que sanar vuestras heridas, ¿vale? Pero luego, después de sanar vuestras heridas, tenéis que uníos para entendéos, para normalizar, para establecer, para hacer fácil vuestra relación, para saber qué haces tú, que a ella la activa la apego, y para saber qué hace ella que a ti te activa tu apego. Dejar claro eso, esa conversación ahí. Cuando haces esto, esto me activa el apego. Cuando yo hago esto, esto te activa el apego. Vale, vamos a dejarlo claro. ¿Queremos construir una pareja saludable? ¿Sí o no? Porque si tú ya sabes que esto me hace daño y yo sé que esto te hace daño, porque seguimos haciéndolo. ¿Nos queremos? ¿No nos queremos? ¿Desde dónde nos queremos? Si nos estamos haciendo daño. Cada vez que tú haces esto, me hace daño. Yo te hago esto, te hace daño. ¿Por qué no paramos? Porque no nos estamos entendiendo. Entonces, comunicación ahí. Hay un problema de comunicación ahí, Germán. no sé si cuando establezcáis una comunicación más clara y honesta, no sé lo que pasará entre vosotros, pero es un tema de comunicación. Si os comunicáis, puede aparecer la solución. No sé si para restaurar o para coger cada uno su camino. pero tú solamente puedes encargarte de tu comunicación, de lo que tú quieres transmitir, de tus necesidades, de lo que te duele más de la otra persona. Y si la otra persona pues quiere construir algo saludable contigo, pues modificará algo. Tú también tendrás que modificar cosas. Pero si siempre hablamos y no modificamos nada, es como señores, ¿qué hacemos? Bueno, una pequeña reflexión. Cada día te cuesta más. El problema, Germán, a la reflexión en la que te llevo, es tú tienes que vigilar como apego ansioso, atento de atentas todos los apegos ansiosos, lo único que tenéis que vigilar es que no os estéis censurando en esa relación. Si yo me tengo que censurar para estar al lado de alguien, no es un espacio adecuado para mí. Y explico esto de la censura. ¿Qué es censurarse? El apego ansioso sí que necesita, bueno, esto lo desarrollaremos más adelante, ¿no? El apego ansioso sí que necesita moderarse, pero no censurarse. Moderarse es bajarse el nivel de revoluciones, pero censurarse es ponerse a cero, es dejar de hacer cosas, porque le voy a activar la herida al otro. Eso es censurarse. Pero si yo le bajo mi intensidad y lo sigo haciendo, bueno, pues yo reduzco el riesgo de que el otro salte o no salte de sus heridas. Eso es lo único que tengo que hacer. Si hago más, se me va. Si hago más es que me estoy censurando, no es un espacio adecuado para mí o no es que no sea un espacio adecuado para ti, es que el espacio o la forma de interactuar con la otra persona que habéis creado los dos no está siendo productivo, ni para él ni para ti. Si cambiáis comportamientos, podéis encontrar el equilibrio, pero hay que hacer un trabajo conjunto. ¿Vale, Germán? Yo hago terapia de pareja y os enseño a gestionar estos conflictos. Podrías hacer una propuesta conmigo o con otra persona. Pero necesitáis resolver, ¿vale? Isaza, Isaza. Última pregunta, ¿qué pasa si mi pareja también tiene apego habitativo? Bueno, es raro que os encontréis, ¿no? Pero sí, está bien, o sea, sois dos personas que os vais a entender más de lo habitual. Vais a respetar mucho vuestro espacio, vais a respetar mucho vuestras distancias, pues no... Pero también tiene su arma de doble filo. Es que sois dos evitativos. Dos evitativos que evaden, 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 pues la relación puede ser muy dispersa y muy abierta y muy... muy sin pilares sólidos, ¿me entiendes? ¿Y Saza? Como muy volátil, como demasiado... pues como una amistad, así como muy... No sé. Puede ser como muy ligera, como con pocos pies en la tierra, ¿no? Como... donde no se habla nada, donde no se discute nada, donde no se confronta nada, donde no se pelea por nada, donde todo está bien, donde a lo mejor nos quejamos juntos, donde a lo mejor nos renegamos juntos, donde a lo mejor nos amargamos juntos, donde a lo mejor nos auto excluimos juntos y nos convertimos compañeros de cueva, pues no sé. Sí, saldrá bien, depende del nivel de conciencia, y Saza. Depende de vuestro nivel de conciencia. Si los dos apegos evitativos son inconscientes, pues ya sabemos el futuro, te lo acabo de pronosticar. Vamos a ser dos aislados de la sociedad, que vamos a estar apartados en un rincón de no sé qué ciudad, de no sé qué pueblo, de no sé qué localidad, y no nos vamos a relacionar con mucha gente. Si los dos apegos evitativos son muy, muy inconscientes, ¿no? Si los apegos evitativos son conscientes, eso puede ir a las estrellas. Esa relación puede ir a las estrellas. Si es que, al final da igual el tipo de apego que tengamos. A ver, no da igual. Hay apegos que nos activan más las heridas. Deberíamos escoger parejas que nos activen menos nuestras heridas. Y ahí vamos a centrarnos a partir de ahora. Te voy a dar muchos consejos para elegir pareja, ¿no? A partir de las próximas masterclass, ¿no? Tenemos que ser prácticos, prácticas. Pero en el fondo podemos amar a cualquier tipo de apego. Y cualquier tipo de apego nos puede amar de cualquier forma. Solo tiene que existir una mínima condición. la conciencia. La conciencia de revisar mi parte y de tener empatía por la otra persona. Con eso nos olvidamos de heridas, nos olvidamos de apegos y podemos unirnos a cualquier persona. Y va a salir bien si mantenemos esos dos aspectos siempre vivos en esa pareja. Y eso va a florecer y va a ser muy abundante. Bueno, se acabó un directo emocional con sorpresa, que yo no me imaginaba esta sorpresa, ¿no? Luego me pongo a actuar en teatro y las lágrimas no me salen, ¿no? Y mira cómo me han salido hoy, ¿eh? Bueno, gracias por estar al otro lado y por ser partícipe porque gracias también a ti a que me permito hacer esto en público, yo también sano mis heridas, mi herida de injusticia. Así que gracias por sostenerme emocionalmente. he recibido tu amor al otro lado y me he sentido muy acogido. Así que es digno de reconocer. Nos vemos la semana que viene. Te recuerdo que hoy finaliza el plazo para inscribirte en el intensivo que comenzamos el lunes para trabajar el apego habitativo en el día de rechazo porque ahora queda la sanación, ¿no? y cómo lo sanamos, cómo puedo yo evolucionar si quieres evolucionar la sanación de tu apego habitativo. Vente conmigo. El lunes comenzamos. Hoy acaba el plazo de inscripción. Así que, bueno, date prisa. Siempre habrá gente que viene a última hora pero daos prisa porque ya estamos calentando motores. ¿Ok? Bien. Si estás en Instagram en mi perfil tienes un enlace con esta información. Si estás en YouTube en la parte de los comentarios tienes ahí un enlace con esta información. ¿Vale? Y si estás en Spotify también. Vais a ver el precio, horarios, daos prisa. Daos prisa, no aguantéis hasta el último minuto. Venga. Y nos vemos la semana que viene y cambiamos, cambiamos de terción. Ya nos despedimos del apego habitativo por ahora. Nos seguimos trabajando puntualmente de vez en cuando pero vamos a hacer otra cosa distinta. Así que, nada, te espero con ilusión y que tengas un buen fin de semana. Chao.